Buenos días, vamos a establecer cómo se calcula el tamaño de una muestra tanto para poblaciones infinitas como finitas. ¿A qué se reconoce como una población infinita? Aquella cuyo universo es desconocido o algunos autores para aquella que es más de 10.000 de población, para otros autores que es más de 100.000 de población. Para el presente caso vamos a estimar más de 10.000 como una población infinita. Y para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula que está determinada y mostrada con el puntero. En lo cual N, que es la muestra, a calcularse, el número de muestra a calcularse, o el tamaño de la muestra a calcularse, es igual a Z al cuadrado, que Z es el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, por P, que es la probabilidad de que ocurra el evento, que sea un éxito, Q, que es la probabilidad de que no ocurra el evento, o sea sea un fracaso, y E, el error de estimación máximo aceptado. Como ustedes ven todos sus parámetros, incluido el error, Z, P y Q, son parámetros dados por el investigador. Para ello determinamos un ejercicio que es el siguiente. Se desea conocer una muestra para determinar qué estudiantes que estudian en la Universidad Nacional de Loja viven en menos de 3 kilómetros de su campus. Se desea un nivel de confianza del 90% y un error estimado del 5%. Además, se espera que se tenga una proporción aproximada de éxito del 60%. Estos valores los ponemos acá. Como decía, el 90% va aquí. La probabilidad de éxito que deseábamos, un 60%. La probabilidad de fracaso, el 40%. Aquí, la probabilidad de fracaso es 1 menos P, o sea, 60%, ¿sí? O entre P y Q, tiene que dar el 100%. El E es el error estimado, 5%. Ahora, no podemos calcular directamente lo solicitado, el tamaño de la muestra, ya que Z tenemos un nivel de confianza, pero ese no es el valor de Z. El valor de Z lo determina el nivel de confianza y para ello utilizamos esta tabla, en que está el 90% y sería 1,645. Con esos valores subrayados calcularemos el numerador. Nos dice que es igual a Z al cuadrado Z por Z, o sea, 1 por 645 al cuadrado, por P, que es el 60%, por Q el 40%. De esta manera, obtenemos que el numerador vale 0,649446. El denominador únicamente está determinado por el error de estimación máximo aceptado, que es el 5% al cuadrado. Lo plural nos da 0,025. Con ello, hago la división entre el numerador y el denominador. Divido para el denominador y nos da 259.8. Aquí voy a establecer un valor discreto para obtener la respuesta. Determina el número de estudiantes a ser tomados la muestra del total de la universidad para obtener cuáles son aquellos que vivirían. Dentro de acá sería de 260 estudiantes. Ahora, pasemos a calcular qué tamaño la muestra para una población finita. Y al mismo ejercicio lo hemos adaptado de la siguiente manera. Lo hemos adaptado de la siguiente manera. Miren, obtenemos de esta manera. El ejercicio adaptado es el siguiente. Se desea conocer una muestra para determinar qué estudiantes que estudian en la Facultad Educativa de la Universidad Nacional, que tiene aproximadamente 1.900 estudiantes, viven en menos de 3 kilómetros. Se desea un nivel de confianza del 90% y un error estimado del 5%. Además, se espera que se tenga una proporción aproximada del 60%. Miren, la fórmula cambia con relación a la infinita, ya que acá utilizamos unos parámetros que no tenían antes, como el N. N es la población, en este caso, es 1.900 alumnos, que ya es conocida. Y por lo demás, pues establece N-1, que son valores paramétricos utilizados a través de la fórmula. Entonces, establecemos el 90% del nivel de confianza. Con ello, vamos a la tabla y nos sale 1.645. El valor de P es el 60% de confianza, perdón, de éxito. El de fracaso, el 40%, el error, el 5%, y la población, ya es conocida, 1.900. Con ello, hacemos los cálculos respectivos. Ne, N, 1.900. Lo multiplico por Z al cuadrado, multiplico por P, multiplico por Q, y obtengo 1.233.94 en el numerador. Y el denominador, utilizo el error al cuadrado, el error al cuadrado, que es el 5%, por N, entre paréntesis, menos 1, de acuerdo a la fórmula, más, abro otra vez, otro paréntesis, Z al cuadrado, 1.645 al cuadrado, que es dos veces multiplicado el parámetro, por P, y por Q. cierro paréntesis, y obtengo el valor del denominador. Divido el numerador para el denominador, el numerador, dividido para el denominador, y me establece, me establece 228.6, lo cual, también, hago una muestra discreta, de 229. Y de esta manera, hemos obtenido, como se calcula la muestra, para una población infinita. muchas gracias. Muchas gracias.